El siguiente top se tratará por aquellas series de mechas que no lucha contra otras mechas, sino contra bestias o monstruos gigantescos, por lo que este top no representa qué serie es mejor que otra, simplemente es a mi parecer la que mejor represente con esta idea. En el año 2042 hubo una gran batalla entre numerosos robots y enormes criaturas sin identificar, llamadas bestias miméticas. En la batalla final entre el super robot japonés Gonadar, el último jefe de las bestias miméticas, el protagonista perdió a su amante y compañera. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.